Tenía pintado un sarape en su enanca que el morito De su pelo natural estaba bien marcadito Cuando el sol iba cayendo, se veía muy bonito Don Chevo, Fierro lo trajo por Perrinton y Amarillo ¿Dónde está la jugada? ¿Ahí la tiene? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí estuvo? Más de 18 En fianzas jugó en un derbi En el rancho el jerezano Al ganar esa carrera Lo compraron dos hermanos Aurelio y Elsa Mijuárez Cambió el sarape de mano En la cuadra Sierra Brava Ya tenía su nuevo establo Le cambiaron hasta el nombre Por el moro italiano Lo que no podían quitarle Lo ligero a ese caballo ¡Ay, compadrito Oscar! ¡Y échale con puro cuarto de día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!